hola qué tal soy leillo 1975 y estamos de nuevo con el campeonato fórmula 1 2017 en este caso porque vamos a jugar con el 17 de jugando en linux en esta ocasión pues le toca al circuito de monza en italia y nada cuando queráis empezamos chicos si queréis saludar ya sabéis bueno esto ya empezó por lo que veo buenas me parece bien buena gente te mando un beware para el canal oficial 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 también no es por nada yo estaba primero de hecho no he puesto información extraña los espectadores que estoy probando ahora la utilidad está del páginas web y va de lujo tengo puesto 360 y no quita más como tiene que ser eso eso haciendo publicidad de la aplicación hombre porque he hecho un hispano que si no no lo hago para todos los que estáis viendo esto si entráis en jugando en linux.com y buscáis la noticia del pi como era by linux will by linux will pues que sepáis que podéis controlar los grados de del volante gracias a ella bueno vamos a ver opciones del coche selección de neumáticos vamos a poner un poquito a la carrera de dinamina ahí está y mucha suerte chavales buenos señores vamos allá a ver si no me la pego ya desde de primeras en la primera chica y yo ya me acabo de comerla la chica que bien se escuchan los los volantes por ahí ese es el mío joder en este circuito me dijeron como yo en el volante te has bajado la aplicación no 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 que si te has bajado por viva el 2017 porque es que es la hostia como bueno aquí no sé ni dónde están los DRS en la red de atrás y en la red de detrás no yo salgo último porque va a darle al DRS este DRS me salí macho y otra que me he dado bueno madre mía madre mía que estés me estoy dando bueno últimamente sí la verdad la primera y las cinco primeras no es la práctica no bueno joveninos ya terminó y que pasa cuantas vueltas es no es una es una ah que susto tío yo continuaba hostia cabrón ocho segundos de diferencia tío 1 24 madre del amor hermosa has puesto bien todos ustedes igualados si 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 lo puse todos al mismo nivel es verdad Jaime está fuera además que sospechas de eso si llevo un maglare del 2017 eh que pasó Jaime nada ah para ir marcha atrás me está diciendo me está diciendo Nusero que la misión va a tirones que bien que bueno pero Jaime ahora empieza hasta no te habrá quitado de la carrera voy a aquí una cosa que tengo puesta eh según el juego está buenos a mis monstruos último y ya No voy a gastar No lo he calculado Así Como a rock and dick Vale, vuelta 5 Venga, vamos Seamos hueños A ver, con la estrategia de cabrera Preparando los embragues No venga, vamos Una vuelta, vale, ok Ahora me estoy dentro de mí, me pone a mí a reudo En la leva ¿Qué cojones? ¿No me lo he visto? ¿Eh? Ahora sí Sí, porque estábamos, o sea Yo no entiendo la embraga, pero vamos, me la da igual Me he despistado con vuestra conversación Tengo una parada de estópago de 5 segundos O sea, mayores, pero bueno No he roto nada del coche Oye, están ¿Qué quiero decir? ¿Pero están puestos los despertetos? Sí Pues si no me ha pasado nada, no entiendo Como no se le ha jodido el coche Hombre, yo juraré que sí, que lo jodido Pero a mí que no, eh Es que por esa hostia yo, que te he visto pasar la sola pastilla Joder, leo, casi te como Sí, ya, ya Bueno, yo le he metido una de 10 segundos Cuidado que no hay que estar tranquilos Vale Menos mal que no hay de reseto No sé, es que creo que hay de verbo en tu cambrada, eh Bueno, dime, ¿qué tal? Pues aquí está, bueno, casi casi Como siempre Pues sí A ver Dios mío, qué despacio ¿Alguno tiene micrófono Tipo web? O de estos que van al aire O sea, que no son de día de mal Bueno, me comentan que la misión va tirón Sigue igual Pues no tengo ni idea de por qué puede ser, la verdad Porque nunca me había, nunca me había pasado Buah, liada Liada A mí no sé, si ya me tiró todo, me va a tirones Pues a mí me da perfecto Eso sí, en ultra low Sí, sí Y no he tenido que bajar la calidad básica y todo Y ni todo, me va a tirones ¿Te va a tirones? Es que a mí también me está llenando un poco chungo, eh Sí, eso es lo que estás pensando Que igual NVIDIA lo has tenido jugando A ver si... Pues yo estoy usando la 3, 9, 6, 5, 4 Y va de lujo Yo con la última, última de... Que tiene Soros, que no sé cuál es Sí Yo no Yo lo tengo quitado porque el ADD en el mío no lo pilla Nos acercamos a la ventana de parada en boxes Vamos a ponerte blandos ¿Puta? Ya empezamos Con las tensiones Me desconcentráis, eh Con esos abruptos Nos estamos planteando cambiar la estrategia ¿Quieres cambiar o no, señor? Ya, flana Es un desfaz Vamos, canseco, tío Me estás defraudando, eh Oye, que acabo de levantar a uno A uno, tranquilo, carabón Ya que liado, me cago en la puta Que tengo un pit and stop todavía Por hacer Venga, yo os cuento a ti que sí Si le hace todo Hostia, ¿cómo se oye eso? Ya veis, parece un monje meditando Bueno, por lo menos Bueno, por lo menos No lo estoy haciendo tan mal Porque teníais que ver Cómo conducía con el 2015, eh ¿Os habréis dado o qué? Yo también Yo también No, no tanto No, no, no tanto No, 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 no No, 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 no No, no, no Ese Paco Paco que me desconcentras Que escándalo eh Ya te digo Pero yo creo que estas cosas no pasaban con el Discord Mierda Bueno por cierto alguno se ha dado el piñazo Para saber el tema de los daños No hay daños casi seguro Yo te digo lo que no porque La hostia que le di es que atravesé toda la chical Y me di contra el muro Te has olvidado de poner los daños en serio Si si me lo has olvidado Yo creo que si Si porque yo te decía que haber reventado Bueno pues mira eh Vamos todos iguales osea que Si eh yo si Yo tambien no me lo tengo con nadie Ni con nada He salido asi un par de detalles Hombre yo me he salido ya dos o tres por comer Y voy pisando huevos Yo tambien no lo he descubierto guardarme a mes Ah La cague Que ostias perdon No 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 me has adelantado bien No nada si Ah bueno Ah si no te lo indica El juego Yo es que ni me he dado cuenta A ver si te la voy a saltar Pero Me las crees que se la voy a saltar a yo Vale Eh como se vio el cabrito No olvides de entrar en boxes en esta vuelta No pierdas de vista la linea del limite de velocidad Ah mier** a que voy a saltar la chica Y seguramente de no ir demasiado Uy Lo siento Que ha pasado eh Que le he dado a High Eh Iba por fuera que conste eh No no ha sido Me lo he dado 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 Y le he dado un poco Si Con la Con la rueda 5 segundos mas Bueno No pasa nada Oye Me van a amonestar Los otros tranquilos Incluso Si quedo segundo Tendré ya como unos 15 o 20 segundos De Ya molestación Osea que sin problemas Uy Qué costo entrar ti Salgo muy despacio Jaime Pero el pisa Este pasallero es un jodio Osea Nooo Con el mínimo De que puedas darle al bando No va va Pues que has hecho di Y sales marcha atrás Jajaja Cuando hay coches en pista Osea Genial 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 Vamos Ya llevo 13 veces de penalización Pues me parece que no tenemos desgaste eh Porque No, yo también Si No, yo también Has configurado estupendamente la carga Para darse unos buenos cero Me da que no hay desgaste No hay daños Me da que no hay desgaste Ah Hay penalizaciones Porque me la acabo de tomar Si penalizaciones Si pero Yo llevo 13 segundos de penalizaciones Y lo conozco Que no conozco Me está Me están indicando a boxes Algo es algo Pero hay que entrar por foco Sí, sí, eso sí, yo ya entré. Y ahora me llega un follow. O sea, quien sea, gracias por el follow. Thank you very much. Joder. ¡Oh! La parte, ¿no? No, a tiempo. Pero tú no lo has doblado, ¿no? No, nos he entrado a voces, tú me has pasado... Pero... Pues estoy pensando yo lo que me han dicho, de que la emisión se ve a tirones, a ver si se me puso en software otra vez. Y por eso me va tan mal el juego también. Puede ser. La compresión del vídeo por el OBS... Mira, señores, voy a comprobarlo, porque si no no me quedo tranquilo. Sí, sí, no, pero puedo dar la escape. Le dan pause y el juego con 12 sonos, pues igual lo mejora. Pues no, N-Bank, ¿eh? No, a mí me está yendo del culo, ¿eh? O sea, que yo creo que es tema de la iglesia, sí. Bueno, mi stream va bien, tengo que decir. Bueno, al menos ven 3 boxes solo, que de puta madre. Así que si quieres luego ver la repetición desde la cabeza de carrera... Es muy aburrida desde la cabeza de carrera. No, ahora mismo estamos yo peleando. Bueno, ok. Yo estoy aquí pasando por las piedras, más que nada. Hostia. Ya has visto que pelea tan seco. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Cómete todo! ¡Hasta la mía! Me acabo de salir, pero me da gusto, además. La chica es de la... de 7 RK. ¡Hala, hala, hala! ¡Hombre! Hay que gastar la gasolina, ¿eh? Has marcado la vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. Sigue así. Dios mío. Dios... Que tienes una máquina de coser ahí, ¿vale? Y es que de verdad... ¿Pero ese de Valente de quién es? De Odín, creo. No, mío no es. No está vibrando ahora. Ah, el del yo de Fuenza, creo. Sí, sí, tiene un Paddle, ¿eh? Ahora no. Igual mueve la silla. Ahora tampoco. Ahora claro, no doblará nadie. Pues el tema del rendimiento... A ver si es lo práctico. Sergio, tú tenías los 3.96, ¿no? Yo los últimos oficiales, los últimos noventa de NVIDIA. Pues ya, yo tengo ceros, las hotelizan al... Enseguida. Pero si aquí hay algo hay, porque me están pegando los tineros ahora y no lo juego. Aquí no sé si me llega al Paddle. ¡Fua! Putas chicanes No pasa nada Yo creo que me apuesto a que los saltéis todos una Pues hombre, para ir con las mismas penalizaciones Ya llevo unas cuantas, no te preocupes Yo 13 segundos como mínimo De penalización, así que tú verás Yo he hecho el pit and stop Lo que pasa es que claro Ni me habéis pillado Le estás sacando un segundo por vuelta Al coche de detrás 28, 29... ¿Qué coño me ha adelantado? ¿Cómo se lo tenía callado? Espérate que te lo voy a dar a ver No, llámese, espérame ¿Por dónde vienes? Tranquilo, tranquilo Para mí eres una IA más Vale, ahora me he flipado yo Vale, ahora me he flipado yo No, no me digas que pasaría tanto Nooo ¡Hala! ¡Hala! ¡Buen trabajo! O sea, que todos estáis cayendo las chicas ¿No? Y en todos lados Pero si me ha ido el buen silencio, ¿por qué? Oye... ¡Pues ahora que... ¡Jajajaja! ¡Pues ahora que te explico! ¡Pues ahora que te explico! ¡Pues ahora que te explico! Me lo he pegado solito Estoy ricón ¡Espacino! ¡Despacillo! ¡Hostias! ¿Qué te pone? ¡No adelantarte! ¡Vale tú y te pone! ¡No adelantarte! a mí mismo yo creo que cada vuelta que doy lo hago peor oye pues le estoy cogiendo el gustillo al volante he tenido unas cuantas cagadas pero como se nota lo del acelerador la dirección bueno aquí viene lanzado detrás mía tienes una bandera azul me acaba de doblar un mclaren cagatelorito abril vamos a abrir esta no me dice pon a mezcla tres a sabes de donde es leí yo donde se pone a mezcla tres por el volante es que yo lo tengo cruceta arriba y a la derecha y aparte mi volante no es no se parece nada vale 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 doy ya no muchos problemas. Otra vez en el dispositivo, tío. ¡Joder! ¡No te metas lejos! ¿Te esquivé? ¡Qué miedo me ha dado! Vale, ya voy de último. ¡No, último va, Jaime! ¡Venga! De todas formas, como las tengo un tanto, para que yo vaya a ser feroz. ¿Quién estaba ahí en la...? Ah, vale, no he quejado. Solo nos quedan las dos puertas de jose. Yo voy a empezar la goce ahora. ¡Joder, tío! ¡Me cago en la leche! Ahora sí que voy de último. ¡Hostia, pero tío! ¿Cuántas vueltas...? Voy a hacer una cosa, a ver. Ya no están las ruedas para... para brutalidades. Depende si las has cuidado. Bueno, depende en qué vuelta estés tú. Yo estoy en la doce. Doce. Yo en la doce, dentro de... nada. Ya, lo ves. Doce ahora mismo. Imagínate que vas de primero y haces como Vettel y acabas fuera. ¿Quién sabe? O sea, estas cosas pasan, ¿no? ¡Dios! Por culpa de la rueda. ¿Ves como el 17 no es como el 15? Aquí, si te sales, lo pagas caro. Oye, pero es mucho más fácil con los técnicos que en la llora. O al menos a mí me lo parece, vaya. Nada. Ya estoy descentrado. Acabo más que salirme. Joder. Atención. Última vuelta, repito. Última vuelta. Sí, ya te digo, porque... Todo viene la de verdad. Ya, pues ya me he quedado con más ganas, ¿eh? Por cierto, acabo de activar la sincronía vertical para ver si... dejaba algo de espacio para la gráfica para que... retransmitiese, pero... pero no me lo pone. No se me pone a 60 frames. No me se pondrá a lo que de tu monitor, en teoría. Ah, pues entonces es por eso, por el monitor VALS a 75. Pues eso, se tendría que poner a 75 frames en el 25, en teoría. Bueno, no es exacto, pero vale. Es que no sé ni qué calidad tengo puesto, la verdad. Es que me va raro, no sé. Como... como... De repente va bien, de repente... no sé. Yo también tengo una fila, a mí se va a probar a las manos. ¿Qué gráficos, o perdón, qué... qué controladores tienes? Eh... 3, 9, 6, 5, 4. El último, ¿no? Es lo mismo que yo. Y lo que pasa es que yo tengo manchado. Bueno... ULT, paso por la parabólica y esto se acaba. ¿Quiénes son estos top dobladores aquí? Chao. Ay, 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 ay. Chao. Joder. Hombre, pues no estás máximo, tío. Debería ir bien. Nada, yo estoy aquí viendo las... las configuraciones de que de jugar. Dios mío, qué escándalo. Oye, que... Pues no, es mío volante, porque yo ya no estoy conduciendo. Y el mío no es, porque han ido a la silla, de coño. ¿A quién está tirándole ahora? Otra victoria. Vamos, Canseco. Vamos, Canseco, que ya estás cerca en el mundial. Ay... No, no, si... Cercaste del segundo puesto, si no recuerdo mal. ¿Quién lleva el reloj? Yo... Vale, vale, vale. No, Raki, no te pillo ya. Yo me voy haciendo un porrito en la meta. Jajaja. Bueno, 28-9. Mejor vuelta. Ves, con estos tiempos que me te iba a pillar. No, me sal... Tuve que hacer dos slowdown, que casi me salto la chica. Pero soy limpio y hice slowdown. No me pitaron penalización, vamos. Desacelera... A ver cuánto has penalizado. A ver cuánto has penalizado. Señores espectadores, perdón por... Por... Por esta... Por esta de desastre de carrera. Total en su lugar. Bueno, 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 bueno. Perdona, que ha sido una carrera y no 17. Bueno, la tuya ha sido un desastre. Para mí ha sido impecable. Jajaja. Jajaja. En la carrera de todos los... Vamos contra él. Jajaja. O sea que no... Jajaja. Se está grabado en mi stream. Para mí ha sido una maravilla de carrera. Desde tu punto... Espera, a ver. A ti te han puesto 15 segundos de penalización, Juan Linus. Bueno, no pasa nada, ¿no? A mí 23. Jajaja. Y a Jaime 30. Ay, increíble. A mí no me han metido nada. A ver si aprendéis, tío. Es que... Sí, sí, sí. Eso sí. Tres salidas, ¿eh? Jajaja. Bueno, esto acerca a... Esto me acerca a la segunda posición, básicamente. Te acerca a la segunda posición, pero en breve ya no va a haber puntos. ¿Cuántos grandes premios queda? Después de Monza quedan seis, ¿no? Si gano dos... Bueno, bueno, pero si gano dos ya lo tienes muy difícil, ¿eh? Sí, bueno, pero digo, para segundas posiciones vamos. Ah, vale, vale. Ahí está muy abierto. Sí, sí, sí. Eso está muy disfrutado. Papillarte a ti y tendrías que pinchar. Y no pinchas, cabranazo. Leo, ¿has hecho captura? ¿Qué? ¿Has captura? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pantallazo. Nada, estaba... Estoy dándole vueltas a la cabeza de por qué no va bien esto, pero bueno. A mí tampoco me iba, eh. Así que no es... No sé. O sea, me estaba yendo muy mal y le he tenido que bajar la calidad de los gráficos. Y no todo me ha ido muchas partes a tirones y no... Yo sé que he jugado a otra, ¿eh? Yo también. Yo no, yo no. Yo tengo que madrugar, chicos. ¿Una de cinco vueltas? Sí. Sí. Venga, yo me apunto. Bueno, pero esta sin emisión. Sin emisión. Bueno, vale, vale, sin emisión. Sin emisión, bueno. Me aprovecho para despedir esta desastrosa carrera, por lo menos por mi parte. Y nada, os emplazamos para la próxima carrera, que no sé cuál será la próxima carrera del campeonato. ¿Alguno controla...? Mira ahora, mientras jugáis... Pero piensa que ahora con el hosteito van a poder seguir ver esta carrera en mi canal. O sea, que no hay problema. Bueno, pues nada. Me despido. Simplemente os recordamos que somos jugando en linux.com, que podéis visitarnos en nuestra página y, por supuesto, en nuestros canales de Twitch y de YouTube. Y en nuestros grupos de Telegram y Discord. Y bueno, por ahí abajo, en la descripción del vídeo, pues tenéis un par de enlaces si queréis visitar la tienda de Humble Bundle o dejar una pequeña donación. Y nada, sin más me despido. Se despiden también todos los que están por aquí, de vosotros. Podéis aprovechar. Hasta luego. Hasta luego. Un saludito. Y nada. Chao, 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 chao. Chao, chao.